Buenos días chicos, hoy día en la clase de geometría vamos a ver ahora los cuadriláteros, propiedades fundamentales y los paralelogramos que también son cuadriláteros, solamente que es una clasificación de ellos Un cuadrilátero es un polígono que tiene cuatro lados y cuatro ángulos Recuerden, a diferencia de los triángulos, los triángulos tienen tres lados y tres ángulos O sea, mejor dicho, tres vértices Y cuadrilátero con Betzo Y cuadrilátero no, con Betzo Cuando sus medidas son menores de 90 y cuando acá son mayores de 90 grados Por ejemplo, este ángulo que vemos acá es mayor de 90 grados Entonces, notación Cuadrilátero ABCD es dos puntos, bueno, se denomina así, cuadrilátero ABCD Vértices tenemos A, B, C y D Los lados nos dicen AB, lado AB, BC, acá está BC Lado CD, CD y lado AD Y listo, ¿cuántos lados tiene? Cuatro lados Entonces se cumple que Alfa más beta más theta más phi es igual a 360 grados ¿Qué significa? Estos son los ángulos ¿Cuántos ángulos tenemos? Como ya hemos mencionado acá Cuatro ángulos Alfa, beta, theta y phi Ahí está igual acá, alfa, beta, theta y phi Estos son las propiedades En ambos casos, X está determinado por bicetriz Así como habíamos visto las propiedades de la bicetriz En los triángulos, bicetriz interior, bicetriz exterior Trazar altura, como les había dicho En los triángulos rectángulos que vemos que posee una altura Entonces acá también tienen propiedades Un ángulo formado por dos bicetrices interiores Acá vemos Y la fórmula va a ser X va a ser A la semisuma De los dos ángulos donde no se están formando bicetriz Por ejemplo, acá no se forma bicetriz en estos dos ángulos En cambio acá sí Entonces va a ser la semisuma de donde no vamos a ver El ángulo que se está formando por la bicetriz Bicetriz es aquella línea que va a partir un ángulo En partes iguales Significa que si acá sumamos alfa más alfa sería Dos alfa Partimos dos alfa con una bicetriz En partes iguales Dos alfa entre dos Alfa y alfa También sucede acá lo mismo con beta y beta Igual acá Entonces esta es la fórmula Semisuma de los ángulos donde no se forman bicetriz Semisuma ¿Por qué? Porque es A más B sobre 2 Eso se le llama semisuma Ahora pasamos a lo que es un paralelogramo Es el cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos Entre sí En la figura tenemos A, B, C, D Tenemos que A, B es paralelo a C, D Y B, C es paralelo a D ¿Qué significa paralelo? Que van a seguir en la misma dirección Pero nunca se van a cortar en un punto Significa que prolongamos así Podemos seguirlo, seguirlo, seguirlo Y ahora también seguirlo, seguirlo, seguirlo Y nunca se van a cortar O sea, nunca se van a unir así como un triángulo Que se une Y se corta en un punto Así O sea, mejor dicho Nunca va a suceder esto De lo que A, B y B, C se encuentran en un punto Nunca va a pasar acá Por eso que tenemos que el lado AB es igual al lado CD BC lo mismo, igual que AD Tenemos entonces las propiedades La primera propiedad es suma de los ángulos que están en un mismo lado Va a ser suplementarios Significa que una suma de 180 grados Y esto se demuestra también en las propiedades de rectas paralelas cortadas por una secante Recordemos que ahí tenían propiedades las rectas que son paralelas Ángulos internos de una recta paralela son suplementarios Tenemos la número 2 En todo paralelogramo las diagonales se bisecan Es decir, se cortan en su punto medio Entonces, se cortan en punto medio Esta parte de acá De B a O Va a valer lo mismo que de O a D Igual acá de C a O Va a valer lo mismo que de O a A Tenemos la clasificación ahora de paralelogramos Tenemos a un romboide Paralelogramos cuyos lados contiguos son desiguales ¿Qué significa? ¿Qué tenemos que acá? Acá vale A Acá vale B Van a ser diferentes, no van a ser iguales Por ejemplo, acá puede valer 5 Y acá 7 Si acá vale 7, ¿cuánto valdría acá? 7 Y si acá vale 5, ¿cuánto valdría acá? 5 Tenemos entonces A diferente que B Y teta diferente que 90 grados Ahora pasamos al rombo El rombo Es también un paralelogramo En el cual sus cuatro lados Si van a ser iguales Por ejemplo, acá tenemos que valga 6 Como dicen acá L, 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 L Si acá vale 6, ¿cuánto valdría acá? 6, 6 y 6 Entonces tenemos que AB Va a ser igual a BC Que a su vez va a ser igual a CD Y este último va a ser igual a AD Significa que los lados son iguales Como si fuera un cuadrado Y también más adelante vamos a ver el cuadrador Rectángulo Las diagonales también se van a B Seca Pero en este caso van a ser las Cuatro iguales Y por ejemplo, acá vale A Acá vale A Acá también vale A Y acá también vale A No es como El romboide Perdón Claro, no es como el romboide Y acá B seca Y son diferentes Cambio, acá no Acá sí son iguales las cuatro diagonales Pero estos lados sí son diferentes El largo y el ancho son diferentes Y el cuadrado Tenemos tanto las diagonales Como los ángulos y los lados son iguales Tenemos acá su ángulo 90 grados Recordemos Estos paralelogramos Su ángulo El rectángulo y el cuadrado Tiene ángulos rectos O sea, miden 90 grados 90, 90, 90 y 90 Igual acá los cuadrados también Tienen ángulos iguales En el caso de estos dos También en el caso del romboide Pero solamente Los ángulos que Están en el eje central De las diagonales Las diagonales son líneas Que salen de un vértice Hacia el otro vértice Tenemos acá ¿Cuántas diagonales? Una y dos Y en cuántas partes Lo acorda al cuadrado Una, dos, tres y cuatro Y vemos que en el cuadrado Todos los cuadrados son Iguales Entonces espero que hayan podido entender La clase hoy día De geometría Parte teórica Y nos vemos en la siguiente Semana Gracias 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 Gracias